Amigos, vamos a conocer una hermosa parroquia. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy el señor cura Juan José Chávez Ramírez. Como verán aquí en esta parroquia que se llama Nuestra Señora de Talpa. El primer párroco fue el padre Guadalupe Hernández. Yo los invito a conocer esta maravillosa comunidad parroquial, empezando por el templo. Vamos a ver su historia. ¿Dónde está ubicada esta iglesia? Bueno, la encontramos en la ciudad de Guadalajara, al oriente norte de la ciudad. El rumbo que es más conocido es Oblatos, pero está como en medio de Oblatos y San Juan Bosco, que es también un rumbo muy conocido de San Juan Bosco. ¿El por qué dedicar a Nuestra Señora del Rosario de Talpa a esta comunidad, padre? Hay dos razones muy importantes. El sacerdote fundador, el padre Guadalupe Hernández González, tuvo dos razones. La primera es que una vez fue a Talpa, cuando era seminarista, y quedó muy impresionado con la fiesta, con la imagen, la devoción. Y bueno, él se prometió a sí mismo que si algún día le daban oportunidad de fundar una parroquia, un templo, la iba a dedicar a la Virgen de Talpa. Y la segunda razón era que aquí en esta área se fundó esta parte, que incluso pues eran huertas aquí, a lo mejor han oído en Colonia Blanco y Cuellar. Blanco era una huerta y la de Cuellar era otra huerta. Y bueno, finalmente le pusieron un nombre muy católico, se llama la colonia. El nombre oficial es San Martín, aunque es más conocida como Talpita. Y aquí había mucha gente de los pueblos que prometía mandas a la Virgen de Talpa. Y por eso también quiso dedicar el templo, la parroquia, a la Virgen de Talpa para que no tuvieran la necesidad de ir hasta Talpa a cumplir sus mandas, sino aquí mismo porque pues su mayoría era gente necesitada, gente pobre. Como la parroquia se llama Virgen del Rosario, bueno, Nuestra Señora del Rosario de Talpa, por eso vemos al fondo los misterios del Rosario. Vamos a ir viéndolos. Son los misterios gloriosos. Es una pintura monumental, dijéramos. El estilo como está hecho el templo, con planchas de cemento que en aquel momento está bien de moda. Y a lo mejor han visto en sí también el templo de San Javier de las Colinas, así tiene ese estilo. Y lo mismo el Parque Agua Azul, la concha acústica que en algún momento fue, era la moda de planchas de cemento que supuestamente para evitarse vigas. No tiene ninguna viga la estructura, pero bueno, no son los más impermeables que digamos. El templo es grande. Si contáramos también el anexo de la capilla, está siempre abierta y allá participa también la gente. Con todo y los rincones que hay en este templo, sentados caben 900 personas. Como decía, al fondo están los misterios gloriosos. Empezando abajo está la resurrección. Luego sigue la ascensión del Señor. Y nos vemos hasta el lado derecho, inferior. Ahí está la venida del Espíritu Santo. La ascensión de la Virgen María. Y finalmente la acusación de la Virgen María. Con Dios Padre y Espíritu Santo. Vemos que tienen el espacio especial, una capilla amplia, como bien lo comentaba, que también ahí se celebra la Santa Eucaristía. ¿Nos la podría presentar? ¿Cómo no? Sí. Vamos con gusto. Sí. Vamos con gusto. Muy bien, pues aquí nos encontramos en la capilla de San José. El Padre Guadalupe tuvo la idea de que así como estaba allá en Talpa, la fiesta así se hiciera también aquí. Y la fiesta incluía, pues, a San José. Es un arraigo también que tienen en la fe, en la devoción al Señor San José. Por eso quiso hacer una capilla pegada al mismo templo parroquial. Y esta es la capilla de San José, donde nos encontramos de este lado en pinturas. Los Misterios Gozosos. Empezando ahí por la Anunciación, es el mismo artista que hizo las otras pinturas. Está la Anunciación, está la visita de la Virgen María a su pariente Isabel. Más adelante nos encontramos con el nacimiento de lo mío de Dios. Enseguida está la presentación del niño Jesús en el templo, que es una visión de Simeón. Y finalmente el niño Jesús, donde se pierde, ya se encontraba en el templo con los doctores de Galileo. Y aquí está una imagen de San José, muy bonita y muy hermosa. Esta imagen precisamente es una, digamos, copia de una que el Señor Cura Guadalupe también vio allá porque les llegué del rumbo de los altos. El primer lugar donde empezó a celebrar la misa el Señor Cura Guadalupe, el que fue el fundador, que en los nueve primeros años estuvo celebrando como en una capilla, que ahí mismo fundó un colegio y ya la dejó ahí para venirse acá a este otro terreno que era más grande. Antes de construir la roca, el templo grande, empezó también aquí mismo haciendo primero la capilla. Estamos hablando del año 1957, que empezó a construirse aquí. Todavía no se celebraba el Concilio Vaticano II y por lo tanto las misas todavía eran de espaldas al pueblo. Esta capilla tenía, bueno ahorita ya se remodeló, tenía el altar pegado allá al retabo, que era como se acostumbraba. Ahorita ya se remodeló, pasa más o menos unos dos años, que está recién remodelada, se le puso un nuevo sagrado. Ese crucifijo sí es antiguo, es de aquellos entonces, pero ya se remodeló en este momento. ¿Aproximadamente cuánto tendrá el Cristo? El Cristo ha de tener como unos 65 años más años. Este lado están otras pinturas que representan la vida, otros pasajes de la vida de San José. Empezando allá por el primero, que es los esposores de la Virgen de San José. Aquí, en la segunda pintura, es la huida a Egipto. Y la tercera es la muerte de San José, que por eso San José es patrono de una buena muerte, porque muere acompañado de José y María. El modo como está hecho nuestro sagrado hace que sea fácil exponerlo. Simplemente se abre las puertas del centro y queda expuesto el Santísimo como está ahorita. Después de la misa de siete y media, se expone y se queda así hasta las doce, porque hay misa a las doce aquí mismo. Y por la tarde, de cinco a siete. La idea del Señor Pura Guadalupe es que fuera un santuario aquí. Entonces, como santuario, de algún modo también tiene diferentes abocaciones, imágenes, imágenes de los santos en este caso. Aquí tenemos también una bonita imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos. Aquí tenemos la primera imagen que se veneró aquí en Tartipán. Según se dice, es una imagen que le regalaron al Señor Pura Guadalupe Fernández, personas que venían, que hacían imágenes aquí mismo en Guadalupe, que hacían imágenes. Y que ellos vendían, pues, allá en Tartipán. Y le regalaron esta imagen. Que fue restaurada aquí hace como unos seis años. Entonces, es la primera imagen de la Virgen de Tartipán que se veneró aquí en la parroquia. Después, la otra que está allá en el altar mayo, que es una imagen también muy buena, muy bonita. Es de la misma manufactura, digamos, con la misma técnica de la imagen de la Virgen de San Juan. Aquí tenemos un mosaico de la Virgen de Talpa. Que el equipo recibido para la notaría a que se ha los oficinos de la notaría. Que, bueno, por cierto, ahora con la pandemia tuvieron que encerrarlas más. Claro, protegerse más. Sí, sí, sí. Sí, pues, se ve también en las instalaciones lo grande que es el diseño que se tuvo para cada espacio, para que tuviera atención a los peligroses. Sí, sí, sí. De hecho, hay salones también, salones de catequesis. Que son ocho salones de catequesis. Aparte, un salón grande, multiuso. A veces los niños no alcanzan porque, pues, son varios grupos en un mismo grado. Tienen que venirse al templo e incluso en alguna de las capillas de iglesias. Bueno, como está dedicada a la Virgen del Rosario de Talpa, el señor cura Guadalupe, tuvo la intención de que hubiera todos los misterios del Rosario. Dentro del templo, ya vimos al fondo, están los misterios gloriosos. En la campilla de San José, los dos osos. Y aquí está una pequeña capillita donde la gente también viene a hacer oración. Y que es el Calvano. Aquí están, pues, los misterios dolorosos. Empezando acá por este lado, donde es la oración de Jesús en el huerto. Acá de este lado está la flagelación. La corrupación es linda, que queda el camino oscuro. Jesús con la cruz de puestas. Y finalmente, la crucifixión. Y bueno, tenemos acá una ermita dedicada a la Virgen de Guadalupe. Aquí están las imágenes, pues, de San Juan Diego y de la Virgen de Guadalupe. Queriendo hacer una especie de cerrito con flores. Como en el Tepeyac, también. Como en el Tepeyac, sí. Sí, hay espacio para que la gente pueda venir también a dar un recorrido. Hacer sus oraciones. A estar en ese momento de encuentro con Dios. Sí, sí, sí. Digo, aunque es el latrio aquí. Pero, de todas maneras, ya está provocando que la gente tenga ese encuentro con Dios. Las imágenes le ayudan. Así es. Lo mismo, pues, la imagen que tenemos acá de este otro lado. Que es la imagen de Cristo Rey. Bueno, el señor Jura Guadalupe empezó a fundar todo esto, más o menos, como en el 1957. Después, ya que terminó el templo, empezó a agregar algunos elementos. Buenas tardes. Y entre uno, entre los elementos que agregó, pues, fue la ermita de la Virgen de Guadalupe. Y aquí está, dedicada a Cristo Rey. Que esta ya fue después del año 2000. Está de tener unos 22 años, más o menos. Lo mismo, díganse, la imagen que está ahora fuera del templo. Esa imagen monumental, enorme. Que a veces la gente se confunde y dice, bueno, ¿cuál es? ¿La Virgen de Guadalupe o la Virgen del Gonzalo? Bueno, porque la van a ver y se van a dar cuenta, pues, que tiene elementos de unos y de otros. Claro. Pero también, pues, el señor Jura Guadalupe tenía devoción a la Virgen de Guadalupe. Y por eso esta imagen, que si vemos, pues, en la vestimenta, tipo Virgen de Guadalupe. La manera, como está, tiene sus manos cortas, como la Virgen de Guadalupe. No tiene el niño en la mano, como la Virgen del Rosario. Pero sí tiene un rosario, como para decir, pues, que es también la Virgen del Rosario. Bueno, estamos aquí en la plaza, en la plaza de Talpita. Y, miren, esta plaza los domingos se llena de gente que, híjole, quisiera que estuviera mejor instalada como para que las familias convivieran. Que esto fuera un parque más grande, que muchas familias que vienen hasta aquí les queda como muy cómodo y disfrutan su día también. Gracias. Las fiestas patronales aquí en la parroquia son el día 7 de octubre. Y también esos días ponemos una banda acá afuera que atrae a muchísima gente. Por dos lados, sí quisiera decirles que es un barrio tranquilo. Pero, no sé, cuando a mí me dijeron, vas a ir a la parroquia de Talpita, hubo algunos compañeros que me dijeron, aguas, porque ahí hay delincuencia. Pues, ¿qué les pudiera decir, no? No quisieran normalizar la delincuencia, pero no es un barrio bravo. Hay seguridad, hay paz, hay tranquilidad, hay gente de bien, pues. Eso es lo que yo tengo aquí, 10 años, y en ese sentido, pues, ningún percance hace una persona. Entonces, la gente, lo común es gente de pueblo, gente de principios, de valores, que se respeta y que trabaja y que quiere convivir en armonía y en paz. Pues, esta es la parroquia de Talpita. Están invitados cuando gusten venir. Soy el señor cura, su amigo, y bienvenidos serán a esta parroquia de Talpita. Aquí los esperamos. De pronto, muchas gracias, y los esperamos en el Congreso, 1 y 2 de julio. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, les guarde, les muestre su rostro, les dé su paz. Amén. Les llene siempre de su amor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, gracias por habernos acompañado. Que tengan buen viaje. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.